¡Tira la pelota! ¿Listo? ¡Ah, tira la pelota! ¿Cómo hace el perrito? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡A ver, tira! ¡Eeeeh! ¡Gracias! ¿Dónde se va la pelota? ¿Dónde va? ¡Se fue la pelota! ¡Diga, adiós pelota! ¡Dígale, adiós pelota! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Diga, adiós pelota! ¡Adiós pelota! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, papá, ¿quién es el niño más lindo de este mundo? ¡Eten! Oye, ¿y corazón, dónde está tu nariz? ¡Ay, qué cosa más linda! ¡Linda! ¿Y tu boca? ¡Ay, qué cosita más linda! Oye, pero tú sí eres coquetón, papá. Oye, ¿y dónde están tus oídos? ¡Je-je-je-je! ¿Y dónde está Ethan? ¿Dónde está Ethan? ¡Eten! ¿Y los ojos de Ethan? ¿Y los ojos? Esa es la boca, corazón Los ojos Muy bien Sí Ajá Ok, diga adiós a la cámara Adiós a la cámara ¿Sí? Diga adiós, cámara ¿Así como le dices adiós al agua? ¿Ah? ¿Ah? ¿Así como le dices adiós al agua? Bueno ¡Venga el gatito! ¡Búscalo, busca el gatito! ¡Búscalo, búscalo! ¡Búscalo el gatito! ¡Búscalo! ¡Guau! ¡Ethan! ¡Mira este viento! ¡Búscalo! ¡Guau! ¡Ethan! ¡Mira el viento! ¡Guau! Papá, ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? ¡El carro! ¡Guau! 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 Ok, gracias ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, tu perrito! ¡Guau! ¡Guau, tu perr...